Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no pa' la olvidar. A plena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero cantar. Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, de lo esposo de tu amor. Lo que me reza de vida, quiero llevar esta herida, quiero llevar tus ojos. A plena que me hace cara, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. No pude lograr tu amor, y gozo por el dolor. No pude lograr tu amor, en el cielo, 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 en el cielo. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre. Algo...